¡Hola a todos! Me encanta volver a veros. Bueno, ¿habéis oído lo del portaaviones de Arasaka que está atracado en Night City? Lo llaman Kujira o la ballena. Por lo visto, la Corpo se pensaba que no estaba seguro en aguas japonesas. Tenía miedo de que algún pescador lo arponeara para hacer investigaciones científicas. Pero en serio es una demostración de fuerza. Me pregunto con qué responderá Milite. Igual, Mayer se envía una fortaleza aérea B-17 oxidada sobre la sede de Arasaka. Teníamos que ir a... Lizzie. Esa es la de Blade. ¿Qué ración? Parecida. ¿Quién me ha dicho eso? Cuéntame. Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes si está aquí? Evelyn Parker. Sabía que eras tú desde que entraste. Si no fuera así... Venga. Te la acabo de decir. Dexter te ha puesto por las nubes. Dice que eres profesional. A ti te importa una mierda lo que piense Dex. Entiendo. Ove. Lo que hace que este robo cojones. Arasaka ha gastado miles de... Ove. 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 A poner aquí un filtro. Night City. Hay muy pocos. ¿Ale este as? O tengo que dártelo todo mascadito. ¿Y qué se supone es? Pues no. Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana incluye. Además, no. Esto es importante. Confío en Mox. No una nueva incorporación a tu equipo. Ey, ¿qué onda? Presento a Judy. ¿Qué hay, Judy? ¿Tú qué piensas? Entonces, ¿cómo la ves? Una neuro en bruto. Momento. Mira, no soy un virgen de las neuros, pero la mierda en bruto. No te preocupes. Te lo explicaré todo. Es más simple de lo que parece. Muy bien. Pues dale. El plan es fácil. Vamos. Entra. Abajo todos. Al suelo. Os quiero ver besando al suelo. La pasta. ¡Ya! Sentido el dolor del tipo. Su estrés. Su esperanza. Quizá tomó un chingo de estimulantes. Estarás bien. Ya tengo todo. Ahora escaneala. Plan es fácil. Eso. Ahí mero. ¡Ah, huevo! Sigamos. Vamos. A ver, al tiro. En el modo análisis puedes dar tech grab. No sé qué te refieres. ¿Cómo qué? ¿Dónde? ¿El corazón? Ahí está. No sé. Eh, V. ¿Qué hay? Bag. Con Pequi. Me lo imagino. ¿No estás solo? Cuando quieras. Dale caña, Judy. Este es muy catado su miedo. Dicho que no. Esto me va a costar. Pronto lo veremos. Visión. Vos escucharás. ¿Y dónde cojones? ¿Y te? No es nada. Se me pasará. Puedo ayudarte con eso. Pero con una condición. Tú vas a imponerme. ¿Y cojones? Sí, si no podría dañarse. Activa en el editor la ca... Oro y come. Echaba de menos esto. ¿Y a ti? Lo sé. Un cacho de carne follable. ¿Y yo qué? Siento a verte. ¿Vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate en mí. ¿Qué va a encantar? ¿Dónde demonios está, tío? Oro y come. Echaba de menos esto. ¿Y a ti? Lo sé. Este tronco no lo tiene. ¿Puedo? Un cacho de carne follable. ¡Dicho que no! La caché y tus datos. Nunca estuviste aquí. La ver es que caminan y hablan. Neuro lo que hará es matarnos. En serio. Si Arasaka descubre que la tienen, son historia. Yo soy historia. Judy, relájate, tía. Si lo haces, recuerda que la ciudad gana siempre. Ten cuidado. Pues claro. Aparte, ahora hablamos. Treinta. Bueno, ¿qué opinas? Solo para mí. Sin Dex. Si acepto, se va a liar muy parta, sin duda. Lo sé. ¿Y lo que decidas? No podría seguir en esta ciudad. Dex no perdonaría algo. Bueno, ¿qué tal? Todo bien. Tranquilo. 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 Pero eso se termina mañana. Afterlife, allá vamos. ¿Estás al tiro para estrenarte? Antes esto era una morgue. Qué loco. ¿Ah, sí, Jackie? Es esa Rucadia, es Rogue. La mejor fixer en todo Night City, carnal. ¿No era Dex el mejor? Rogue ya arreglaba trabajos cuando... No, no sirve nada. Para mí nada, gracias. Palmarla. Solo eso. De un modo espectacular. En una OPA ser... Morir es un pe... Solo es el toque final. Fisca de amor. Me acordaré. Sois los últimos fichajes de Dex, ¿no? Se tomó unas largas vacaciones, la verdad. No se le vio el pelo en casi dos años. Cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? Por aquí. ¿Qué pedo estás bien grandote? ¿Qué pedo estás bien grandote? Hácesse con... Ah, yo también, acá en el ring. Sí, externo. Eso es. ¿Señor V? ¡Qué chido! ¿Está insonorizado? Ya aquí. Yorinobu Arasaka. Quiero decir... Esa par que... Hay cosas que no me cuadran. Rockianos del Lisis. Bien, me sorprende. Dos más dos y... Entonces, ¿está claro? Otra oferta. ¿Otra oferta? ¿Saceros del intermediario? Mierda, lo que hay que oír. Ja, 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 ja. ¿Y si seguimos con el plan? Como este. Medio siglo hay. Ninguna duda. ¿Todo listo para empezar? Nomás no olvides el traje. ¡Vargo! ¡Eh! ¿De qué va? ¿Mi sistema sindícaro? Sí. Efectivamente. ¿De qué va? Pues estás, Shaki. ¿El señor? Pues no ya. El señor. Así es como quiero pasar a las ligas mayores. No te emociones demasiado. No sé, Jack. Pues a mí me parece que eres tú. No vamos de camino. ¿Cómo va todo? Con una lija. Nos queda ya. ¿Y bien? ¿Hay interferencia? Eh, ya te escucho. Me parecía interesante. Gresen aquí mismo. Nada de cañones. Casi se me pasa. Órale, Harry. Vámonos. ¿Disculpe? Ha venido a ver a Taki-san, ¿correcto? Por favor, acepte mis disculpas por la confusión. Solo será un momento, señor. Saludos y bienvenidos al Compequi Plaza. Tenemos una reserva. Victorino. Supuesto, lo entiendo. Se alojarán en la suite. Se duele honor, Harry. ¿Le va a Barcelona? ¿En serio? Se le dice improvisar. Deberías intentarlo. Ha sido muy fuerte. Son muñecas de... El bar no está nada mal. No recordarán nada. Bienvenidos al Compequi Plaza. Hacemos reservas en... Ya lo harás. Seguro. Ahora vamos a la... Parecemos uno de ellos, ¿eh? Oh, acaso tú tienes mejor pinta. Bien, Jackie. Todo listo, güey. Esta chingadera se atoró. Vas a quedarte mirando... Toma. Allá va. Ok, cabeza plana adentro. Ok. Deja que piense. Hay otra cámara al otro lado de la puerta, pero está desactivada. ¿Quieres que la active? Hay que ver por dónde entrar. ¡Uf! ¡Es mío! Adoro estos daemons. Así es como se hace. ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? ¿Tú qué opinas? ¿Dejo qué? Yorinobu Arasaka. Formas una pinche pandilla. Los dragones de acero. Abandonas a tu familia. Te chipeas... Hola, pinche turista. Turista o no, acaba de entrar en el vestíbulo. Volvemos al lío. Seguridad del ático neutralizada. Ya sabes. Ya. Chali. Qué silencio tan incómodo. ¿Qué? ¿Les cuento un chiste? ¿Ahora? ¿En serio? ¿Cuál es el colmo de un sincromo? Daniel Herrero es un nuevo exiliado. Heredero del Imperio Arasaka. Es mucho, pero tendrá que bastar. ¿Y ahora qué? Le toca a Bach. Escompañé en el aire. Vale. Esto no me gusta. A ver, déjame ver. Degridad del biochip al 100%. Yo creo que sí. Bien, vámonos. Ya no tarde. Yorinobu va a entrar. Escondeos. ¿Dónde? Estamos dentro. Pero eso no resuelve el problema, ti. Sé que aún tenemos un puto problema. Déjame un sec, ¿vale? Es, es esa leyenda de Night City. Yo también. Jodida. No creo que esto está mal. Shhh. Hazusしてくれ. Mada body checkが終わっていません. Vatashi no músico da. Vatashi no ya no. Ítte cre. Por poco. Pues sí. Que pinche increíble. Añata no monday ten wa soko da. Añata no monday ten wa soko da. Añata no monday ten wa soko da. Yorinobu. Doosite koko eh. Añata no monday ten wa soko da. 俺たち no mirai. 俺たち? Nanka no matsukaiだろ? いつか kono sama no hawa oeba inai su gato. OO ARAI! Quiero que krautsures el hotel. Toku o Yorinobu sea a su propio padre. Pape, tarde se cuagatas en un segundo. No, 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 no. ¿Puedes ya aquí? Está muy pinche alto. Andrés, son de trauma. Poco tarde. Espero que no los hayan visto. Qué hostia. Ay, cabrón. Puda. Por poco. El relic. Puta madre. No se ve. Checa el relic. Receptáculo despresurizado. Sigue va. Llama. A Parker. ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! V. ¿Qué es co- En el nombre del padre, del hijo, y del... Jackie. ¿Estás bien? No sé. Creo que sí. Del... Estamos cerca. Seguí disparando. Aguanta. Recargo. Por favor. ¡Fuego! 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 Te has metido en lío. ¡Fuego! ¡Está herido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Coja eso! ¡Venga, hijos arajo! ¡¿Qué me tienes?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A chingarlos! ¿No ves bien, Jackie? ¡Apate con enemigo! ¡No caí! ¡Apate! ¡Dame por muerto! ¡No me arruinadas! ¡Escóndete! ¡Chica tu madre! ¡Y el otro! ¿Qué pasa? ¡Saguro! ¡Para Saka! ¡Uh! ¡Precisamente hoy! ¡Quítese conmigo! ¡Has manos en algo! ¡Recargando! Espérate. ¡Vámonos, Jackie! ¡Ah! ¡Sabían que me vi! ¡¿Dónde está ese pinche elevador?! ¡Estoy sangrando! ¡Fuego! ¿De dónde ha salido esta limucina? ¡Les recomiendo que no devoren la entrada! ¡Vaya a morir! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Fuego de leche! ¡Y cámaras! ¿Dónde estamos? ¡Estoy sangrando! ¡Sí! ¡Ah! ¡Entendido! ¡Dios! ¡Disparad! ¡Ah! ¡Disparad! ¡Ah! ¡Ah! ¡El caos! ¡Ah! 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 ¡Te han jugado todo! ¡Oh! ¡Ah! Es que coja el todo. ¡Mender! ¡Ya tenemos todo a menos! ¡Aunque! ¡Nos están persiguiendo! ¡Llévala! ¡La be me! ¡O 99%! ¡O 50%! este ahhh que perro que te muerto si de enemiga nos hace melamite va en una hostil lo logramos jacky joder lo logramos mi diagnostico llévanos a un ma lo sabia siempre la chip supuesto entendido el señor de shaw déjame pasar te espera han hecho h n54 hasta mis condolencias amigo y el relic no jodas de acuerdo siéntate hay que planear la estrategia muy bien no me queda otra uve ni breve ni gloriosa hasta aquí llegamos por hoy